A padres, profesorados y alumnos por haber asistido esta noche aquí. En primer lugar, de parte de los alumnos de segundo bachillerato, dar las gracias a todos los profesorados por el cariño que hemos recibido de parte de ellos, por toda la clase en general y por dedicarnos día a día a la materia. Y gracias a ellos, hemos logrado sacar el curso adelante y la verdad que ha sido un año magnífico. Y en primer lugar, vamos a nombrar a profesor por profesor y darle las gracias por todo. En primer lugar, nuestro profesor de lengua, Manuel Ferrari, que gracias a él la sintaxis y la lírica y todo, pues, ha salido adelante. En segundo lugar, nuestro gran tutor, Don Juan José, que gracias a él las matemáticas han sido más fáciles y divertidas. ¡Qué divertida! La historia de divertida queda en el aire. Después, mencionar al magnífico director, Don Antonio Romero. ¡Sí, sí, sí! El profesor de historia de España, que gracias a él hemos entendido toda la antigüedad, toda la guerra, el franquismo y todo lo demás. A continuación, a la profesora de biología, Irene Pineda, que gracias a ella hemos entendido la célula, no es mi biología. Y a partir dos mensajes, primero, que nadie sabía hacer lo que le saben. A continuación, el profesor de inglés, que no lo ve por aquí, José Manuel López. Aunque se ha sido un curso difícil, la verdad que la mayoría salió satisfaceramente. A continuación, la profesora de francés, Emilia, que los verbos, estamos ahí todos más o menos, pero en general todos hemos salido adelante. Nuestro gran profesor de química, José Luis Lancia, a pesar de su palabra insensato e insolente, al mirar el piso, salió adelante, te zarandea y suelta bellota. En general, los chistes son una gracia impresionante, pero en realidad, gracias a un profesor como él, hemos entendido la química muy bien. Y los problemas de ácido-ácea, sí, magníficos. Y a continuación, la profesora de Historia de la Filosofía, Ángel Torres, que a pesar de algunos disgustos en cualquier clase... La verdad es que las filosofías sin ella no serían lo mismo. Y Sogra de Aristóteles, siempre se va a quedar con nosotros y no olvidar el piso. Para finalizar, mencionamos también a la profesora de Psicología, que gracias a su técnica de relajación hemos tenido unos exámenes magníficos. Y la profesora de religión, fina. Y la verdad es que ha sido un curso magnífico. Hemos terminado un segundo bachillerato, la mayoría de manera buena y queremos dar las gracias a todos los profesores por el ánimo que nos ha dado día a día, por enseñarnos cosas que no sabíamos y nada, dar las gracias a todos. Y por último, queremos llamar al tutor Tomón Sánchez para que se ponga adelante que me ha recibido regalos de la mamá. Gracias. 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 Vale, agradezco el regalo sobre el circuito Patea Dio Fitness. Que ya que lo veis. Gracias, terminamos. Tutor eres tú. Gracias, terminamos. Gracias. Gracias. Nos ha costado mucho el inglés con ella, pero al fin y al cabo el esfuerzo nos ha valido y se nota la experiencia estudiando, se nota la caña que nos ha dado y muchas gracias, aunque nos ha costado, pero muchas gracias. Bueno, en segundo lugar agradecerle a Maribel, nuestra profesora de geografía, que la clase de geografía es que no os podéis ni imaginar lo divertidas que han sido y lo que hemos aprendido aparte de vocabulario, dos temas, práctica, y teníamos también a la profesora Marea, pero con esfuerzo lo hemos sacado y ella se ha portado muy bien y me encanta, profesora, de verdad. Y en tercer lugar, agradecerle a mi tutora, profesora de economía, el haber hecho que la economía sea tan fácil y que nos haya aportado tanto y momentos tan divertidos como palabras suyas y frases. No voy a mencionar, pero bueno. El rato que tuvo que pasar conmigo con el dron, que ahí lo tengo. Y el nombre de todo es la clase de segundo B, agradecerle de verdad por su apoyo y su dedicación a nosotros y por aguantarnos. Hola, buenas tardes a todos. Al parecer se ha olvidado mencionar a nuestros profesores particulares de física y de dibujo técnico, ya que somos tres alumnos. Susana, la de física, da clases geniales, además en el departamento de física con su calefacción, la calefacción en invierno, vamos, perfecto. Y la física enseña genial, explica genial y hemos estado muy contentos. Bueno, y ahora por mi parte me gustaría también agradecerle a Paola, nuestra profesora de dibujo técnico, la cual también nos ha ayudado muchísimo durante este curso, sobre todo la parte de aguantarnos, porque hemos sido en la clase, aunque fuésemos tres, hemos sido tres bastante difíciles. Y de mi parte quiero darle gracias especiales por habernos ayudado tanto como me he ayudado con el primer bachillerato, con el problema que tuve, que desde ayer he conseguido sacármelo sin ningún problema. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gobanti! ¡Gobanti! ¡Lucía Beltrán Fernández! ¡Gobanti! Ángela Quibano García Sara Muñoz Domínguez Patricia Olimpo Ayala Marta Pérez Andullo María Aranza Subasquez Santo Sandoz Alejandro Vidal Ana Consuelra Martínez Isabel María Delgado Martínez Cristina León Rendón Andara de Rocío Mateo Márquez Aplausos 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 Carmen Aguilar Aplausos 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 Lucía Beltrán Lucía Beltrán Aplausos 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 Ana Consuegra Noelia Díez Miguel Ángel Domínguez David Exposito El Profesor Gracias Capitán Gracias por ver el video